Trabajas oscuras cruzando las vías Del otro lado la estación Ahí estaré pensando en vos, mi dulce corazón Yo no sé dónde estarás Pasan los días y me siento un poco mal Qué difícil estar así, ya no puedo respirar Veo la lluvia caer El viento golpea mi cara Y voy solo de madrugada Los recuerdos del ayer Trabajas oscuras cruzando las vías Del otro lado la estación Ahí seguiré pensando en vos, mi dulce corazón Yo no sé dónde estarás Llevo pintada una marca en la pared Los recuerdos de los dos Que no pudo ser Veo la lluvia caer El viento golpea mi cara Y voy solo de madrugada Son los recuerdos del ayer Y hoy me vuelvo a caer Ya no siento más tu piel Y hoy me vuelvo a caer Ya no siento más tu piel Y hoy me vuelvo a caer Ya no siento más tu piel Y hoy me vuelvo a caer Ya no siento más tu piel Y hoy me vuelvo a caer